Hola, buenas a todos, vamos a comenzar, vamos a continuar más bien con el Seekonauts Voy a irle dando y así aprovechamos el tiempo Estamos en el live stream como siempre, twitch.tv, forcemithrandir Y los live streams ahora dan 3 horas, o sea que habrá 8 o 9 vídeos en Youtube De lo que hagamos hoy Solucionamos la vida en la otra vez de la mujer esta loca y nos dio Esto, el trofeo A Gloria se llamaba Y ahora imagino que tendremos que enternos en la mente del Napoleón Pero también me dijeron la otra vez, que me he acordado que Con la pluma A lo mejor a los cuervos estos Nada Los cuervos estos pasan de mi A lo mejor cuando me acerque a ellos tengo que hacer algo con el Con la pluma O no vale para nada, una de dos Eh, donde estaban los cuervos, creo que más para arriba Mierda ¿Dónde estaban los cuervos? Ah, estaban por ahí, han subido hasta ahí arriba del todo Nada, escalar Voy a ver si descubro A ver si soluciono la vida al Napoleón pronto para que se calle y no interrumpa Ese sería un detalle A ver, eh Voy a ir por aquí a ver si los veo Mira, lo están bajando otra vez Si pudiera bajar y apuntarles Ah, además se acerca ¿Para qué servía esto en realidad? A lo mejor es para hacerle cosquillas a alguien Y me lo estoy inventando No me he dejado fijaros a los cuervos como objetivo ¿Qué están haciendo? Están bajando así un poco raro Eh... No sé muy bien qué es lo que pasa Yo creo que ahí arriba debería poder llegar Pero no me agarro Ah, espérate un momento ¿Y la bola esta? Vale Ah, Milka era la invisible Ni siquiera sabía su nombre Bien, pues lo hemos solucionado No sé si era de la forma que hay que solucionarlo No he utilizado la mierda del cuervo para nada Así que a lo mejor es casualidad que tenga una pluma de cuervo Y eso sean cuervos En otras palabras ¿Te apetece una puerta a la mente? Claro que te apetece Vamos a por Napoleón Tú Tu cabeza Oh Dios, no Me han dado Tiene que ser una batalla Oh, sala de guerra Los dos se crean Napoleón Es el típico campo de batalla Cojonudo Vamos a jugar a Civilizations Pero antes Robarles todo lo que vea Au ¿Qué es eso de ahí? Parece una moneda de oro Bueno, ya lo cogeré Voy a coger toda la decoración que pueda Y ya nos meteremos en la batalla Imagino ¿Podré? No Bueno, bueno, bueno Creo que nos tocará Recoger esto Y ahora hablar ¿Quién está ganando? ¡Ni nadie está ganando! ¿Quieres saber quién está ganando? ¡El nombre de la familia de Bonaparte! ¡Mira! ¡Suscríbete, ok? ¡Van! ¡Apoleón de Bonaparte ganó de nuevo! ¿Es eso el real Napoleón Bonaparte? ¿Quieres decir, el real Napoleón Bonaparte? ¡Apoleón de Bonaparte! Yeah, I'm actually related to him Can you believe it? ¡Shut up! Stop telling people that shameful fact I don't even want to be here But when this sad excuse for a Bonaparte Lost a simple game of war To a feeble-minded invalid I just could not take it anymore I was forced to take control And I will stay in control Until I beat the love of victory Into this degenerate swan Who dares to call himself A Bonaparte No, really great 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 grandpa Napoleon I do love victory Like a ton I love it so much You can go now I swear Your move Guay, vale Uh, esto no había salido antes Voy a cogerlo Ni esto Vamos a ver Jaula Ahora Eh, bien Lo que ha dicho En teoría, por lo visto Este es el auténtico Napoleón Bonaparte El azul Sí, la especie de pingüino Eh, es el auténtico Napoleón Era bajito O sea, este tío patizambo Evidentemente no podía ser Napoleón Eh, pero por lo visto Es su tataranieto O tataranieto O alguna polleza Así, vale En realidad es familiar O sea, que es un Bonaparte De verdad Y dice El, el Napoleón este De su mente Es el auténtico Napoleón Imaginario Eh, dice que Esta, este tío no le gusta Es una desgracia Para el nombre de la familia Así que he tenido que tomar el control yo Hasta que no consiga Meterle el gusto Por la victoria En la mente No voy a No voy a dejarlo Así que Supongo que tendré que ayudarle A ganar la batalla Que están aquí librando Supongo que en la especie De Civilizations este De mesa No sé por qué Pero creo que si me meto aquí Y me tiro Ajá Es más grande por dentro Eh, no tan grande Como esperaba Pero más grande Há, no tan grande ¿Qué pasa? ¡No sé ¿Qué pasa? Mi l servants Es realmente No sé No sé ¿Qué pasa? No sé Es más grande ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete a esa pared! ¡Ah, sí! Ahora voy a atormentar a este malo pezano aquí. ¡Oh, hombre! Ahora mira! El pared se rompió y no puedo mover mis piezas más allá de él. ¡Napoleón, tú ganas! ¡No! No nos ganamos! ¡Nos nos ganamos, señor... Genetic memory de Napoleón Bonaparte! ¡Ja, ja! Me gusta tu Genesiqua. Tu juego de vivir. Quizás te enseñarás mi lenguaje de nincompoop a lección, ¿eh? ¡Ja, ja! Vale. Me ha metido y dice... ¡Oh, o sea que mi estúpido hermano está intentando ganar de verdad! ¡Ha traído refuerzos! Bueno, pues utiliza mi mejor unidad para romper el puente. ¡Oh, el francés! Ahí con su acento de gabachaco. ¡Ah, te odio puente! ¡Toma eso! ¡Ah, y ahora me voy a meter con los... con los aldeanos de aquí! Dice... ¡Ah, pues me ha roto el puente! ¡Ya no puedo pasar las unidades por ahí! ¡Me rindo! ¡Napoleón, vuelves a ganar así! ¡No, espera! Podemos... ¡Aún podemos ganar así! ¿Conseguiré derrotarte visión de Napoleón Bonaparte? No sé qué. Dice... ¡Ah, me gusta tu espíritu! ¡Venga! A lo mejor consigues enseñar algo a mi hermano, no... Tataranieto, familiar... Lo que quieras el que haya dicho. ¡Vale! Ahora... Yo aquí creo que tengo un movimiento libre. No parece que esto de verdad vaya a ser un... un este de estrategia. Una lástima. Esperaba... Esperaba de verdad que hubiera un minijuego así a la estrategia. Voy a coleccionar todas las cosas y por... ¡Ah! Un cacho de queso... Vale. ¡Franceses tenían que ser! Y a alguien se le ha caído las gafas dentro del tablero. ¡Oh dios! El propio Napoleón está por ahí. ¡Un momento! ¿Podré utilizar el poder de... ¡Oh! Me ve como un peón. Jeje. Estupendo. Tenía que haber fijado... Tenía que haber visto como me veía el otro. El... El auténtico. Voy a coger esto... Imagino que tendré que empezar a destruir cosas, pero antes quiero coleccionar todo lo que hay. Sí, le puedo pegar a los gabachos por fin, lo cual siempre es... Siempre es un plus. No, no parece que haya nada más por aquí escondido. Vale. Eh... ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar por las escaleras por aquí por donde estaba. A ver qué se puede hacer aquí en este mundo surrealista. A ver... Imagino que... ¿Puedo mirar a través de los ojos? Sí, mira, soy un general. Jeje. Eh... Si te pego... ¡Eh! No toques mis piezas. ¡Eso es malo! No toques mis piezas. Eh... No soy en teoría una pieza. Yo también. No debería luchar contra ellos. ¿Puedo hablar con los aldeanos? Oh, me ha hecho pequeñín. Vaya. Qué turbio. La música mola. Ta 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 ta. Hola. Hola. ¿Te está molestando este soldado grande de aquí? Dice sí. ¿Quieres derrotar? ¿Por qué no sabes si luchas contra él? ¿Qué me pagan? Dicen. La libertad. Paso. Vamos a coger todo esto. Uh. Menos mal que todavía se puede subir por aquí por el granero. ¿Quién me está disparando? ¿Quién ha sido el listo? ¿Ha sido el soldado este cabrón? Oh. ¿La chimenea se tiene...? ¿No se puede entrar por la chimenea? Creo que hay algún cañón. ¡Ah! Ahí hay enemigos. Es un sensor con un cañón. Malditos censores. Voy a ver si le pongo una paliza... A esto de aquí. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes algún problema? Au. Un momento. ¿Por qué estoy atacando normal si puedo disparar? Se me han olvidado los controles de la última vez. No... No sorprende a nadie, pero bueno. A ver. Tú. ¿Eres una especie de cañón elefante tortuga? Por cierto. No... Ah, sí. Soy una hoja para él. Creo que mientras está fortificado no le voy a poder hacer nada. Pero tiene una mecha. Eh... Vamos a equiparnos... No sé, este botón. El poder del fuego. Me parece que va a ser esto. Vale. Acabo de prender la mecha, pero... No pasa nada. El escudo a lo mejor se lo rebota. Porque siempre pongo pausa, macho. Eh... Escudo. Dispara. No ha valido de nada. ¿Y este corcho de aquí? Oh... Oh... Entiendo. Con eso podré volar para arriba. Aunque no sé para qué me servirá, pero... En serio, ¿cómo derroto a este tío? Quita. ¿El cañón me va a estar dando por saco por ahí todo el rato? Un momento. ¿Y estos caracoles que hay que coger de repente? ¿Por qué? Hola. Tengo que recoger 10 caracoles ahora de repente, pero no sé por qué. No recuerdo que me hayan dado ninguna misión. No, corráis. Tenéis que haber dejado lo de levitar para correr más rápido. De hecho, voy a hacerlo. A ver. Venir. De repente me sale aquí una misión de coger... 10 caracoles, pero todavía no sé muy bien por qué. Eso no me lo han explicado que yo sepa. Bicho, vamos a ver. Ahora. Ya vendrás. No te creas tú que... A ver, a la esquina. Ahí está muy bien. Ok, snails. Es hora de servir la causa. ¡Eso sea! He reclutado a 10 caracoles. Se venga, caracoles. Es hora de servir a la causa. Que así sea. ¡Ah! He cogido una pieza nueva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Vale. Dice, venga, adelante caracol. Y dice el caracol, vale, también somos una unidad. Somos guerreros armados. Y... Seguimos el camino de la justicia, bla, bla, bla. Ha dicho un montón de frases súper pomposas, súper bonitas. Y... Marcharemos adelante y comeremos agujeros en las hojas del jardín de Napoleón. Es una causa noble como cualquier otra. Y aquí, por el visto, hay frutas dibujadas. Así que voy a coger las que pueda para subir. Creo que a nivel 35 han mejorado alguna habilidad. Y el cañón ese me está sacando de quicio. A lo mejor si salto, si le hago ataque desde arriba, le doy la vuelta o algo. No. ¡Ah! Levantarlo. Probablemente tenga que levantarlo. Enseguida voy para allá. ¡Ah! Tenías que darme al final. Vale, venga. Juego. ¿Dónde está lo de levitar a la gente? Este. ¡Ajá! ¿Se te tira al corcho este, por ejemplo? Cae de pie como los gatos. Sea posible... Ahora. Venga ya, no me fastidies. Que te vayas a tu casa. Te voy a tirar al agua si puedo. Porque es un poco pesado. Ala, a tu casa. Ahí estás mejor. ¿No te creas que no se ahoga el tío? ¡Ajá! 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 Todo ese dinero me vendría bastante bien. Pero el agua me va a matar a mí también. Le tengo alergia. Ven, dinero, dinero, dinero. No, todavía no estoy en lo profundo. Te cago en... ¡No! ¡Ah! Se ha ido. Y ya que estoy... ¡Oh! Tengo una vista aérea muy bonita. ¡Eso me saca del... ¡Oh! Me saca del mundo pequeñín. Pues... Guay. Entonces imagino que... Tendré que hacer misiones en todos estos sitios con exclamaciones. Como por ejemplo aquí era reclutar no a los aldeanos como pensabas, sino a caracoles. Y a mi unidad podré... ¿Ves? Aquí ya no me salen exclamaciones. Aunque imagino que podré entrar también. Eh... Tendré que hacer misiones en todos los sitios con exclamaciones. Se me está ocurriendo. Y luego a lo mejor ya viene la batalla de verdad. Pues... Voy a llamar a esta puerta. Hola. Ah, no. Si vuelvo al jardín. Aquí ya he estado, ¿no? ¿Es el mismo o es distinto? Es el mismo jardín. Aquí es donde reclutea las... Aquí es donde reclutea los gusanac. O sea, los caracoles. Pero habrá algo que hacer también. Déjame ponerme levitar. Que no debería quitármelo. Debería quitármelo otro poder. Que lo uso menos. Mierda. Ya he liado. No. Está bien. No entiendo. Me he tenido que dejar algo que hacer por aquí. Si no, no me saldrían exclamaciones. Ah, me aumentan la levitación. Me mejoran la levitación al nivel 50. Tengo rango 47. No sé por qué pensaba que tenía 43 antes. Me gustaría mucho llegar ahí. Llegar ahí. Creo que no voy a coger mucho más de estos. Va a ser muy pesado. Hay infinitos. Y total, ya me saltan muchas partidas. Todos los estés... Todos los fragmentos estos de imaginación. Me gustaría llevar encima de los árboles. Yo imagino que tiene que haber algo encima de los árboles. O a lo mejor se esperaban que ya tuviera más de nivel 50 y poder llegar. Pero en ese caso debería ser algo optativo. O también me puedo quedar aquí enganchado. Mira, mira que bien levito. Eh... Quiero bajar de aquí. Uh, gracias. Ah, ese árbol se tiene que poder llegar. Ah, venga ya. Bueno, da igual. Si... Si... Ya he reclutado a los caracoles. A lo mejor ahora, si hablo con la granja de antes, puedo hacer algo. Aunque espérate un momento. ¿Puedo recorrerme todo el... Todo el... Todo el... Todo el terreno que quiera aquí? O sea, no hace falta que salga al mundo grande para otra misión. Vamos a ver, vamos a ver. No, no dice nada nuevo. Aquí arriba se me ha ocurrido que... En el humo también debería poder usar el globo. Ajá. No llega tan alto, pero llega. Podría subirme a los caracoles o podría subirme al soldado. Voy a probar subirme al soldado primero. Y por podría quiero decir, no llego por poco. A ver si a los caracoles me dejan subirme. ¡Ah, chicos! ¿Atacar? No. No puedo. Eh... Sí, para luchar... Para luchar... Para luchar contra Napoleón he reclutado a una de caracoles. Solo me falta una de bravas y un pincho de tortilla y tengo un almuerzo completo. Creo que en esta zona no voy a tener que hacer... No tengo nada más que hacer. No se me ocurre qué más podría hacer. Eh, salta. Me voy a otro sitio totalmente distinto porque vamos... Aquí... Aquí no sé cómo hacer que ataque mi unidad. A lo mejor si vengo aquí en este mundo y hablo con ella. Bien. ¿Y bien? Luchar, coño. Eh... Dice que se están listos por luchar por su patria y dice... Sí, estamos listos para luchar por la patria y... Y pronto dejaremos al enemigo cubierto de nuestra baba. Básicamente. Y aquí me dicen lo mismo. ¿Cómo que hay muchas maneras? ¿No puedo matarte? Ah, puedo intentarlo. Dice... Ah, ríndete. Fred va a ganar. Y se parte el ojete. Anda, no sabe que esto era algo. Parece un salero. Es un salero. Con una forma un poco extraña. Dice... Vamos, se parte el culo. Dice... ¿Sabes que puedo prenderle fuego a la madera con la mente? Y dice... Bueno, eso sería hacer trampas. Aunque... La idea de una idea es una idea. Mierda. He prendido fuego también a las mías. Sopla. Bueno, se ha apagado.